El presidente uruguayo, José Mujica, es un viejo izquierdista, pero es un izquierdista que ha crecido, que ha crecido y que está gobernando su país con bastante buena maña. La verdad es que lo que dice de los Kirchner es demasiado gracioso. Le voy a leer rapidito. Le dice al intendente, al otro político con el que está hablando. Para conseguir algo en Argentina tienes que recostarte un poquito al Brasil. Esta vieja, refiriéndose a Cristina, es peor que el tuerto, dice, refiriéndose al marido de Cristina. Y el intendente le dice, es peor, sí. Es que el tuerto era más político, dice Mujica. Esta es cerca. Y no sabe lo que está haciendo. Imagínate que ha ido a ver al Papa argentino, que tiene 77 años, y le ha ido a explicar lo que es un mate, lo que es un termo. La verdad es que es muy divertido. Vamos a verlo. Está en imágenes, por favor, vamos a verlo. Es que para conseguir algo en Argentina tienes que recostarte un poquito. Esta vieja, pero lo es tuerto. El tuerto no entraba en mi tifo, no, 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 no. Perdónenme, pero no puedo dejar de reírme. Y esto me parece más gracioso todavía. Acaba de ser publicado este comunicado, serísimo. El canciller Héctor Timerman, casi de argentino, se reunió esta tarde con el embajador de la República Oriental del Uruguay en Argentina, Guillermo Bomi, para hacerle entrega de una nota de protesta del gobierno argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos se dirige a la embajada de la República Oriental del Uruguay para expresarle el profundo malestar que han producido las expresiones vertidas por el señor presidente José Mujica, referida al expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner. Seguro van a negar que era tuerto. La República Argentina señala que es inaceptable que comentarios denigrantes que ofenden la memoria y la investidura de una persona fallecida que no puede replicar ni defenderse. Perdón. ¿Cómo se va a defender si el señor realmente era tuerto? Hayan sido realizadas particularmente por alguien a quien el doctor Kirchner consideraba su amigo. La señora presidenta le hace saber al gobierno de su país que la doctora Fernández de Kirchner no va a realizar comentario alguno sobre dichos agravios. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos se dirige a la embajada de la República Argentina, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner, Néstor Kirchner.